Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este evento del programa Ayudando a Quienes Ayudan en Fundación Gloria Crito. Un programa que cuenta ya con 19 años y ha transformado más de 2.6 millones de vidas y comunidades en El Salvador. Nos llena de satisfacción ver el impacto positivo logrado gracias a la colaboración entre organizaciones ejecutoras, cooperantes y empresas privadas aliadas. Ahora que estábamos platicando en la entrada, justo decíamos que bonito es ver organizaciones que siempre están pensando en cambiar el mundo y en cambiar El Salvador. El programa Ayudando a Quienes Ayudan va más allá de ser solamente un programa con su enfoque, busca generar un impacto colectivo para el desarrollo social, involucrando sectores en la resolución de diversas problemáticas que abarcan desde educación y salud hasta el abastecimiento de agua potable, seguridad alimentaria, infraestructura y protección ambiental. Esta iniciativa dirige sus fondos en tres áreas estratégicas, ONG, emprendimiento social y desarrollo comunitario. Además, el programa ha implementado un eje formativo facilitando el crecimiento de modelos de negocios sociales y fortaleciendo este enfoque. Para iniciar el proceso de este año, hoy anunciamos la apertura para las categorías de ONG y desarrollo comunitario. Esta convocatoria permitirá la postulación de proyectos desde este día hasta el 17 de mayo y 24 de mayo respectivamente. El proceso es transparente y concursable, buscando propuestas innovadoras que escalen el impacto de las iniciativas, lo cual detallaremos más adelante. Queremos destacar que hasta la fecha hemos invertido 8 millones en el programa. Gracias a los 6.4 millones de Fundación Gloria Crete y los 1.6 millones de nuestros aliados privados, hemos financiado 324 proyectos en diversos sectores sociales, colaborando con 228 organizaciones. Los invitamos a quedarse para informarse de todo el proceso y postularse a través de nuestro sitio web y o medios de comunicación. Y podríamos más adelante aclararles cualquier pregunta. Agradecemos a todos los que han contribuido al éxito de ayudando a quienes ayudan y esperamos seguir impactando positivamente en las comunidades salvadoreñas. Sigamos escribiendo historias para El Salvador. Nosotros presentamos el proyecto, estábamos convencidos que por la magnitud del proyecto, por el impacto social, teníamos posibilidades de ganar, pero para sorpresa nuestra obtuvimos el segundo lugar. Estamos trabajando en 15 comunidades de la península San Juan del Gozo. Hemos organizado a las familias, están muy agradecidas. Con ellos estamos trabajando el tema de siembra de cultivos por método de hidroponía y ellos desde el 1 de diciembre que iniciamos el proyecto hasta la fecha, ya han obtenido las primeras cosechas. Están agradecidos y nosotros estamos enfocados en mejorar la organización comunitaria, en que ellos puedan cambiar el patrón o la cultura alimenticia que ellos tienen y estamos convenciéndolos que no solamente de arroz, frijol, que tradicionalmente ellos cultivaban antes, pueden vivir, sino de poner en la dieta de ellos todo lo que son hortalizas y verduras. Estamos ayudando a que las familias se junten, que convivan y que trabajen. Nosotros les enseñamos por medio del modelo de educación experiencial no solamente a que trabajen y ellos encuentren los beneficios del trabajo, sino que se organizen previo a trabajar. Entonces muchas de las familias o vecinos que antes no se conocían por medio de este proyecto han conseguido conocerse y ahora se están apoyando. Estamos formando, estamos fomentando mejorar el tema del tejido social con ellos. Pues nosotros el enfoque de este proyecto es que en principio ellos produzcan para mejorar su dieta alimentaria y posteriormente ellos puedan distribuir el producto y puedan comercializar el producto que ellos están cosechando para poder tener mejores, para poder tener ingresos y que esos ingresos les puedan servir para aumentar el proyecto en un año más que será 2025. Tenemos 15 huertos y en cada huerto tenemos 30 familias. Mi nombre es Elmero Rutia, soy director ejecutivo de la Fundación Pablo Tesa. Las noticias en general, en todos los países y en todos los medios, se enfocan en alarmarnos y en darnos los peligros con los cuales estamos conviviendo. Si uno agarra un periódico o enciende la televisión, casi todas son malas noticias, ¿verdad? Y creemos que es importante que el ser humano también tenga una dosis de buenas noticias y a través de los medios de comunicación, la Fundación con sus aliados, los ganadores de los programas y los ejecutores pues logran comunicar toda esa buena voluntad que existe en nuestro país para ayudarle a aquellos hermanos que no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros, todos los que estamos aquí presentes y nos permite colaborar con ellos y ayudarles de alguna manera a hacer un mundo mejor para ellos. Definitivamente se le agradece a los medios de comunicación el volumen que le dan a estos proyectos y se les pide que por favor el enfoque sea en las ONGs y en los comités de las comunidades y la gente que está organizando el trabajo. Ayudando a quienes ayudan nace porque nos invade un sentido de humildad de realizar que hay gente que hace las cosas mejor que nosotros pues. Vaya, los líderes de las comunidades, Edwin y compañía, todos los que están aquí, conocen el territorio, conocen las necesidades, conocen la gente de su comunidad, saben quién les puede ayudar y quién no, saben quién les brinde haciendo qué y nada mejor que ellos para ejecutar los proyectos comunitarios a que nosotros como Fundación fuéramos a crear un equipo profesional, pagarles un montón de pistos y que fueran a chamelear un proyecto o un programa a una comunidad que no tendría el impacto que tiene que la comunidad y su liderazgo y sus familias, sus padres, sus abuelos, sus hijos se involucren en desarrollar lo que ellos bien conocen que son sus necesidades. Entonces para nosotros ayudando a quienes ayudan es un acto de humildad diciendo miren hay gente que sabe hacer las cosas mejor que nosotros, entonces en vez de tratar de nosotros hacer las cosas apoyemos a los que tienen experiencia, apoyemos a los que conocen, a los que saben y tienen una trayectoria de hacerlo con transparencia, de hacerlo con honestidad y de hacerlo con eficiencia. Entonces lo primero que quiero es un aplauso para todas las ONGs y las comunidades que son realmente las estrellas de este proyecto.